Música Amanece ya Ya me he decidido con los pañales de tela Este es el de Charlie Banana Ya que tengo los pañales de Laia Que los voy utilizando Mira, menos desechables Que se gastan, menos contaminamos Ahorramos también porque es un gasto Que ya teníamos hecho Todos los pañales de tela que los tengo aquí Pues es Sacarle rentabilidad Tengo unos cuantos Y si, hace nada Parece que fue ayer Los estaba utilizando Laia, mi bebé Porque hoy es el primer día de colegio Mira, las dos durmiendo en la cama de Laia Vamos Irati, hay que ir al cole Que vas a encontrarte con tus amiguitos de nuevo Tienes ganas Laia Que ya te has hecho mayor Que vas a ir a la clase de tres años Bueno, a ver, Laia primero nos va a acompañar con sus hermanos ¿Vale? Y luego en un ratito Entrarás tú a tu clase ¿De acuerdo? Creo que no se quiere despertar La prueba del delito La acabo de encontrar Aymar tiene un mejor amigo Que se llama Juan Lleva todo el verano sin verle Claro, como hemos estado En Madrid En Gerona Se está poniendo nervioso Que tienes muchas ganas de ir al cole Sí Tengo que poner chándalo Porque hoy es miércoles Pero Aymar, Aymar, Aymar Miércoles había educación física El curso pasado Así me despierto yo Con esta cara ¿Vamos a desayunar? ¿Sí? Venga Vamos corazón A desayunar Irati Venga Uy Aymar siempre prepara los manteles Y los plásticos de las sillas Que Aymar es un poco paranoica Con el tema de la limpieza Me gusta meterlas en la leche Ya lo sé Estos ya están con sus desayunos Así que yo me voy a prepararles las ropas Es ahora también cuando hago las camas Que poco tengo que hacer Porque como hace calorcillo Han preferido dormir sobre la colcha Ahora a lavar los dientes ¿Vale? Sí Muy bien Aymar Ya terminando de lavarse los dientes Mi amor Pero conmigo puedes estar por la tarde ¿Vale? Irati Venga Tienes que ser valiente ¿Vale? Que vas a ver a tus amiguitos Que hacen mucho que no les ves ir a ti Seguro que se hacen actividades bien chulas Y cuando salgas al recreo Vas a jugar un montón Mira qué bonita estás Venga Tienes suerico Dame un abrazo ¿Te quieres llevar tu peluche hoy? Sí ¿Quieres llevártela? No ¿A Pony? ¿Quieres llevarte a Pony hoy? No Porque si no pones Y me pones No, no se le tiene por qué perder Igual que Pony Tú le cuidas bien Lo llevas contigo Y no se pierde ¿Eh? Venga Vamos a lavar los dientes Amá lavándole a Irati los dientes Irati a hacer un pis Mientras Amá prepara los sándwich Elegir bolsito Para el almuerzo El de Mini El de Mini ¿Vas a llevar el bolsito de Mini? Vale Vale ¿En ese bolsito de Mini? Amá Amá Le pesa mucho la bolsila Ay madre mía Pues te creo Yo mochila verde Lola ¿Mochila verde de Lola? Sí Mira a ti Tu batita del año pasado ¿Eh? Sí Voy con Yolen Yo ahora Poneros los zapatos chicos Muy bien Laia ya está cogiendo Ese zapato Me quitan los pelos Sí Yolen ha sacado Un piezocillo por la cuna Ey Ya está preparadito Mi chico Este niño siempre se despierta De buen humor Mira ya ha puesto Su pañalote Ya te quedo Otrisima Erati Vamos Muchas gracias Adiós Reina Bye 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 Erati Primer día de cole Superado Para Erati Sin mucho éxito No ha entrado nada convencida Veremos que me cuenta A la vuelta Está bastante tristona Mira que yo esperaba Que fuese la colegía de atrás La que hoy Estuviese así No sé Todavía está pendiente Pero vaya Ha dejado un tanto Creo que lo pasamos Peor las mamás Que ellos Que seguro que luego Están en clase Tan encantada Vuelve a ver a sus amiguitos Y se queda tan feliz Pero es un momento Que Le tienes que negar El quedarse contigo Para ir al cole Pues Es durillo ¿Tienes ganas En un ratito De ir tú al cole? ¿Sí? Qué suerte Laia Vas a ir a un cole De mayores ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? Eso ¿Te vas a llevar Un almuerzo al cole? Sí ¿Y qué más te ha dado La mamá Por ser tu primer día de cole? Un osito de gominola Porque es tu primer día de clase ¿Verdad que sí? Y del premio De lo bien que te vas a aportar ¿Y qué sí? La fila de la ti Vas a estar en la fila Que estaba Irati El año pasado Claro Y vas a ir a su clase también Y vas a ir a su recreo también Si necesitas verla Podrás encontrarla A los recreos ¿Querrás ir a jugar Con Irati En el recreo? Bueno De momento Está muy entusiasmada Tiene el periodo de adaptación Y está un total de hora y media Durante Diez días Para que se haga la nueva situación Se haga el colegio Que sea lo menos traumático posible Así que toca pechugar Arriba y debajito con el coche Bueno, venga ¿Nos vamos a casa? No, vamos a casa Vamos a casa Que Amá y Yulen Tenemos que desayunar Y luego tengo que Cocinar Tengo que limpiar la casa Tengo que ordenar Yui Eh ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? Yulen Yulen solo quiere jugar ¿Solo quiere jugar? Sí Mira, mamá ¿Qué? Tena esa Sí Te lo tienes que llevar al cole Y te mantiene una chuche Y una chuche Amarilla Amarilla Muy bien ¿Estás contenta? Así me gusta, tesoro Y este ya está desayunando Y qué tontería La entrada nada más llega Falta estuda Sí Falto ya Ahora voy a desayunar, ¿vale? Vale Pero es que estoy yulen Cuando tiene hambre Hay que darle al mismo segundo Que tiene hambre Porque si no se pone como un loco No tiene paciencia, ¿verdad? Un cafecito Tengo preparadas estas cosas Tengo preparadas estas cosas que tenemos que bajar al trastero Aquí está el bolso ¿Hm? Pero pila ¿Hayas dejado tu bolso? Pila Ay, ¿qué me irá a enseñar? ¿Qué me irá a enseñar? No lo sé todavía ¿Qué será? ¿Será? ¿Qué será? ¿Será lo que tiene preparado? Laia ¿Qué es eso? Con las mandarinas Fruta siempre cae Cualquier variedad Eso sí Que nunca falte Me sienta súper bien La fruta por la mañana Muy bien ¿Cinco mariquitos hay? Sí Y una sanita Y una sanita Y una sanita Hola He terminado de hacer la casita Son las once y cuarto y... Laia ¿Quién quiere ir al cole? Ya ¿Quieres ir al cole? Venga, pues a guardar los juguetes A todo correr Que nos vamos, tesoro mío Vale Heeey 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 Arranca tu bus Pues nada Arrancando el autobús Camino al cole ¿Tienes ganas de ir a tu cole? ¿Sí? ¿Sí? Ese es el baño Ese es el baño Ese es el baño Corre más a fondo tu clase ¿Ese? Eh, no A ver, ven Ven No Ven Yo creo que es aquí Sí ¿Aquí? Sí ¿Tú crees que es aquí? Llama A ver, llama Mira Mira Ya Vale Bueno, adiós, Naya Cuando empiezan el cole ya Como que ya le estás dando una patadita en el culete Y diciendo Bueno, ya empieza tu vida solito Empieza a arreglarte las cosas con el mundo Se nos hacen mayores Ley de vida Me tocará contigo, Yure Me tocará contigo Y no es que al miento También pasaré mi ratillo Que no sé qué hago preocupándome por cómo le irá a ella Cuando la que realmente hay que temer soy yo Uff Ay, qué tontería, Yulen Ni si yo la veo porque está todo bien Se ha quedado tan tranquila Tan entusiasmada Y la ya Por Dios que te estás separando de mí Nos vamos De recaditos A mirar de todo un poco No sé Evadir un poco la mente Pensar en otras cosillas Deseando coger a la ya y que me cuente Qué tal ha estado, qué ha hecho en su primer día de cole Y habla mucho, es una pasada Estoy mirando cómo se ha soltado Mucho tiene que ver con Irati Porque ella siempre se ha mantenido Por detrás de Irati Está tan tan unida a ella Sabe Yo creo que ella interpretaba que tenía un problema Y no quería dejar al mal lugar Entonces es como que Nunca ha querido estar por delante de ella Con el tema del habla Hola, Irati, chica ¿Qué tal? Tomatitos Tomatitos para Yule A ver, a ver, a ver Venga, a ver Mis niños tienen lentejitas y naves de pollo ¿Te gustan las lentejitas? ¿Te gustan las lentejitas? Menos jugar Menos jugar y más comer Si te gusta el tomate Te gusta comprar tomate Y si comes así Te manchoteas los dedos Te está gustando Tu primera experiencia con los sólidos, Yule Pero lo mejor de todo Que no es nada traumático para él Que el solito Es el que está decidiendo que quiere tomarlo Está además trabajando su coordinación mano-ojo Que feliz estás, eh Dice que esto es para el agua también Qué chuli, eh No le jugáis Porque hay dos polotas Uy, qué chupón se ha metido Ven, Nati, ven ¿Dónde te has hecho pupi, tesoro? ¿Te has tropezado? ¿Dónde te has hecho la pupi? A ver Ven, Nati Y ya ya me pisa el lepe Vale, nada Pues habéis tropezado No pasa nada Y ya ya pisa la me lepe Vale Venga, Ale A seguir jugando Venga, otro Cucu Cucu Qué simpático es Hola Cucu 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 Pone Amá ¿Pone Amá? Pone Ya me has hecho yo ir a ti Te quiero Y también Y eso es un regalo Un regalo tuyo Así Amás Así Es un regalo para la Amá Sí Pues el regalo más bonito es que me queráis mucho Ey, Yuren Aquí está el coadita Que no me deja ni a sol ni a sombra Se va Toma Ya ya Toma Tocoto Muchas gracias Y yo voy por la otra Sí Agua 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 Juli No te coma la espuma Ay, madre Sí Mira, Juli ¿Quieres jugar con esto? Aquí está Irati Con Amá Está Yule Y a la montón de gente ¡Vamos a la tienda de frío!